Me dice mi abuela, quien te enamora, grita temprana, dame tu risa mujer, que soy torero en la luz Y llevo al cuello la cruz de su alma, dices tú, francisco alegre, corazón mío, tiendes tu capa sobre la arena del redondé Un gran rico alegre, tiene un vestido, con un te quiero que entre suspiros yo le corte Carito grande, no me lo pides de esa manera, deja que adorme tus risos negros con tu lujera Carito grande, en compasión, que entrebordado, lleva encerrado, francisco alegre y vale mi corazón ¡Vamos! 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 En mi ventana tengo un letrón Pa' que no venga a mirar En el que dice cuánto me quiero Por culpa de otro ver No nos podemos casar Me dice, niña fea Por culpa de una cariçita vencedora Ya no te acuerdas de que soy torero a la luz Y llevo al cuello la cruz En mi ventana tengo un letrón Corazón mío, tienes tu capa sobre la arena del redonde Tiene un vestido Con un te quiero Con un te quiero Corazón mío, tienes tu capa sobre la arena del redonde Corazón mío, mi corazón Corazón mío, mi corazón No me olvides de esa manera, deja que adorme tus ritos negros como montera, tonito doble, ten compasivo, que en te he borrado y en te he enterrado, francisco, alegre, mi amor. ¡Gracias por ver el video!